Hola, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a empezar una nueva serie de programas. Estéis acostumbrados a no verme, porque cuando presento mis fotos siempre estoy oculto, entonces ahora vais a empezar a ponerme cara. Y vamos a empezar una sección que se llama Frente al Fotógrafo. Y Frente al Fotógrafo no es que vayáis a estar conmigo, sino que voy a estar cada programa con un fotógrafo diferente, gente del panorama nacional. Con más o menos trayectoria, pero que siempre nos van a contar cositas interesantes. Y vamos a empezar con David Santiago. Hola, David, ¿qué tal? Hola, Javier, buenos días. ¿Qué tal por ahí? Muy bien, muy bien. Bueno, para los que no lo conozcáis, que espero que no seáis muchos, David Santiago es, en la fotografía de naturaleza de paisaje a nivel nacional, uno de los referentes porque lleva muchos años fotografiando, muchos años trabajando en los medios editoriales, colaborando con organizaciones, y tiene publicado una serie de libros que para muchos son referencias, y voy a destacar sobre todo el de El fotógrafo ante el paisaje. Es una guía muy, muy, muy completa de cómo enfrentarse a la fotografía de paisaje. Más o menos, David, eso es un poquito rápido lo que tú has hecho, pero bueno, a nivel editorial te has encargado de muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, he publicado unos cuantos libros, aparte de ese, y he hecho también, bueno, libros, digamos, hay una parte que he realizado para el Ministerio de Medio Ambiente, entonces son libros que no están disponibles a la venta o que no puedes encontrar en las librerías, de esos he hecho bastantes, y luego están los libros que he realizado, sobre todo con Fotoruta, y que bueno, que cualquiera de vosotros podéis encontrar en cualquier librería o por internet. Sí, porque tú, además de hacer mucha fotografía y vender mucha fotografía, que hoy en día es algo que cuesta, ¿no? Porque el tema de la fotografía en los medios impresos cada día cuesta un poquito más, digamos que tú te has recorrido todos los rincones de la naturaleza de España, ¿no? Sí, es que claro, tengo en cuenta que yo estuve realizando reportajes para revistas durante muchos años, bueno, he publicado más de 500 reportajes, entonces estaba todo el día, todo el día viajando por España y por el extranjero, y bueno, yo siempre cuento que aproximadamente podía dormir al año como seis días en casa, o sea, estaba siempre empalmando un viaje con otro, uno con otro, y bueno, ahora ya que nació mi hija hace seis años, tuve que cambiar de vida, ¿no? Y bueno, reorientar mi trabajo, y bueno, pues ahora hago otras cosas y sigo viajando, pero claro, no con esa intensidad. No solías presentarte a muchos concursos, ¿no? Tú eres más de, bueno, del trabajo de picapedrero fotográfico como se hacía antes, pero ahora parece que está en moda los concursos, y digamos que has empezado tarde, pero ya has empezado a ganar cosas, en Monfoto has tenido, ¿qué fue? Mención especial... Sí, la categoría de flora, y bueno, sí, la verdad que yo lo de los concursos no me gusta nada, la verdad, pero bueno, al final te ves un poco obligado porque también es un escaparate, ¿no? Hoy en día parece que es más importante ganar un concurso que publicar un reportaje en el Nacional Geográfico, por decirte algo, ¿no? Entonces al final te ves obligado, te guste o no, a tener que concursar. Bueno, concursar todavía poco, ¿eh? Concursar en pocos concursos, pero bueno, sí, ya tengo, ya voy cogiendo algún servicio. Voy a ir, mientras estamos hablando, voy a ir poniendo que se vea un poquito tu web mientras hablamos, que creo que puede ser interesante, y así el que no te conozca, pues bueno, tiene aquí la dirección de tu web, y puede ver, pues un poquito lo que hemos hablado de los diferentes libros que pueden encontrar. Sí, este primero es muy importante. La verdad que es un libro que pasa muy desapercibido, pero claro, en este primer libro, Lugares y Consejos para Fotografiar la Naturaleza en la Península Ibérica, lo que hago es todos esos viajes, todos esos cientos de viajes que he hecho, pues lo que hago es que recomiendo una serie de lugares a la Península Ibérica, y digo, la mejor época para fotografiarlos y dónde fotografiarlos y el que no. Es un libro único porque no existe otro en España. Es algo muy común, por ejemplo, en países como Estados Unidos, pero aquí, bueno, es que aparte es que es un trabajo muy, muy difícil, ¿no? Porque necesitas haber viajado muchísimo a los sitios para poder hacer un libro como este. Eso es. Luego, bueno, el resto, pues ya ves, más abajo está el del fotógrafo del paisaje, que está llevado por la tercera edición, y más abajo está este, que somos varios fotógrafos, consigue fotos espectaculares de la mano de grandes fotógrafos, este fue de, estuvo dentro de los diez más vendidos en el ACNAC. Sí, con unos compañeros de viaje muy, muy interesantes todos. Sí, con Javier Sánchez y con Tino Soriano, Jorge Sierra, Rosa Vázquez y yo. Sí, es un librito pequeño. De hecho, es una colección cubo 5 solamente de fotoruta, de fotofoto 5, y bueno, yo fui el último fotofoto 05, donde también técnicas de profesado que las imparte mi amigo Tomás Bogones. Y más abajo está un libro que hice hace poco, que era sobre Garama, es un parque nacional. Estos son trabajos que hago para la Unión Europea, y esto es un parque nacional que hay en la República Democrática del Congo. Ahora, en febrero, me voy a Centroáfrica, a Sanga Sanga, también para hacer un libro. Y bueno, son lugares que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, cuando viajamos por África, por ejemplo, son parques nacionales muy, muy recónditos, donde son muy peligrosos, y bueno, el turismo, pues digamos que no hay prácticamente, ¿no? Sí, no hay una estructura turística, como puede haber en el Serengueti o en partes. Claro, esto no tiene que ver, ¿no? Con el Serengueti, etcétera, ¿no? Con el Talocabango, con el Masaimara, ¿no? Esto es otro rollo, ¿no? Aquí un elefante a un kilómetro y medio te huele y desaparece, ¿no? Y tú te vas a Botswana y tienes elefantes a dos metros, ¿no? Claro. Es otro rollo, es mucho más complicado. Tienes que ir con muchos soldados, ¿no? O el tema de los furtivos, los ataques que tienes por parte de grupos de mercenarios, etcétera. Hay unos jaleos ahí en estos países, como el Congo, República Centroafricana, que no veas tú. Luego este es otro que, bueno, que está aquí de mi tierra de Guadalajara, el Parque Natural del Alto Tajo, que se lo hice a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Este también está agotado. Y no sé si hay algún... Ah, bueno, este otro de los ríos de España que también... Sí, también está agotado. Bueno, en fin, aquí tienes uno. Muy bien, muy bien. Y luego veo que en la web te aparece Porfolio, que son trabajos, digamos, de trabajos impresionantes de muchos lugares del mundo, ¿no? Sí. En el que se ve, pues bueno, claro, el dominio del paisaje y la variedad de entornos en los que te has movido. Cuando te planteas este tipo de... Creo que esta fue la que... Sí, esta fue la que... Cuando te planteas este tipo de fotografía, ¿qué buscas? ¿En qué te fijas? Bueno, esta fotografía... Mi trabajo ahora se divide en dos partes. Esta que es un poco fotografía más paisajística, ¿no? En la que, bueno, principalmente hago fotografías para mis clientes que quieren fotos como muy de postal, ¿no? Fotos muy perfectas, de lugares que puedan llamar la atención, ¿no? Y luego, pues por otro lado, tengo ya una faceta que llevo desarrollando últimamente, que es una faceta más creativa, ¿no? Y ahora veremos un poco más en profundidad y de la que hablaremos. Sí, pero bueno, dices postales, pero se ve que trabajas, cuidas la composición, cuidas un poco, bueno, poco bastante, ¿no? El cómo enfrentarnos al sitio y digamos que no... O sea, esta foto, aunque la podamos llamar de postal, yo creo que el momento elegido y el punto de vista, pues es bastante interesante, ¿no? Sí, es que la composición, claro, es el pilar, ¿no? Es el pilar. Hagas el tipo de fotografía que hagas, es fundamental, ¿no? Yo he sido muy obsesionado siempre con el tema de la composición y sobre todo con el tema de la luz y del color. A mí me gusta que mis fotografías tengan muchísimo color, ¿no? Siempre me ha gustado, siempre me ha caracterizado en las relaciones por eso y lo cierto es que sigo buscando imágenes que tengan mucho color. Sí, mucho color que no quiere decir mucha saturación. No, no, no. No, no, para que bueno, pues hay una serie de herramientas como pueden ser los polarizadores, como puedan ser el golden blue, el LV color combo de Shinrai, bueno, hay una serie de instrumentos que, bueno, nos permiten conseguir imágenes más saturadas y luego, pues evidentemente, como es la imagen de la utilización de filtros degradados, bueno, tengo, llevo conmigo unos 70 filtros para que te hagas una idea, ¿no? Y hay fotografías en las que meto 5 o 6 filtros. ¿No? Yo creo que mucha de la gente que, digamos que se ha criado fotográficamente ya en el mundo digital, de las redes digitales, cuando quizás pudo descubrirte a ti fue el de un año de fotografía con Benito, ¿no? Sí, estuve allí. Estuve hablando de paisaje y, claro, allí mostraste cantidad de filtros que usabas, usando filtros con tonos, con colores. Sí, con tonos de, sí, con degradados de colores, sí, los licor al strip, bueno, sí. Allí la verdad que estuvo muy bien. Esta obra que hizo José Benito, la verdad que ha sido de lo más bonito que se ha hecho, yo creo, en España y ahí está, ¿no? Para toda la gente que viene ahora y yo creo que, bueno, que es, no sé, que es algo que va a perdurar durante muchos años, ¿no? Sí, es una gran ayuda, más allá de que luego, pues bueno, haya que explorar, pues, fotógrafos y todo vaya evolucionando, pero como punto de partida es impresionante. Bueno, vemos aquí eso, un poquito lo que ofreces, ¿no? En este ámbito de la fotografía, pero luego tenemos tu lado de porfolio de autor, ¿no? Entonces aquí, digamos, que te desmelenas un poco. Sí, sí. Y bueno, y muestras una faceta nueva. Luego vamos a intentar analizar algunas fotos, ¿no? Pero aquí realmente, ¿por qué empiezas a hacer este tipo de imágenes? Pues fíjate, todo viene por, bueno, por folio natural, que es un grupo que conoces muy bien porque tú también eres miembro, Javier. Sí. Y bueno, cuando Juan Tapia y yo decidimos ser los comisarios de la exposición Pictio, ¿no? Bueno, para que la gente lo sepa, cada pocos años, pues, hacemos una exposición nueva. Bueno, la función de Juan y mía, pues, la primera era buscar una serie de fotografías que correspondiesen a una serie de movimientos pictóricos. Entonces, lo primero que hicimos Juan y yo, pues, fue ponernos un poco las pilas, ¿no? Para saber qué era eso del impresionismo, del surrealismo, del expresionismo abstracto, ¿no? Porque, bueno, todo eso te suena mucho, pero, claro, no... Bueno, no... digamos, en profundidad no lo conoces. Claro. Y bueno, pues, se terminó la exposición después de muchas horas de trabajo y entonces, pues, bueno, le dije yo a Juan que por qué no, ya que le habíamos dedicado tantas horas a esto, por qué no profundizábamos un poquito más, ¿no? Y fue cuando empezamos, pues, eso, a estudiar más, a practicar, a desarrollar nuevas técnicas y, bueno, una cosa a otra nos llevó a plantearnos a hacer unos talleres de fotografía de autor, de fotografía creativa y es en lo que estamos ahora metidos. Y, bueno, tienes un nuevo... Parece aquí, por ejemplo, si talleres que tenéis, bueno, este de Bárdenas Reales, por ejemplo, en enero quizás y supongo que estaréis preparando ya para el 2.000. Sí, ahora vamos a presentarlo. Sí, exactamente. Ahora, en breve, ya pondremos los nuevos talleres del año que viene y, bueno, aquí tienes una muestra. Ok, ok. Pues, si te parece, vamos a ver algunas fotos que hemos seleccionado y así podemos no destriparlas un poquito, pero quizás solventar curiosidades, ¿no? Que te pueda tener la gente que pueda llegar a decir, jo, pues, ¿cómo puedo yo buscar este nuevo tipo de paisajes, ¿no? Porque, claro, aquí esto esto es un poco ensoñación y parece como que es un trabajo hecho a través de Photoshop y yo creo que, bueno, que es interesante que la gente vea que no, que esto es trabajo hecho en el campo, directamente en cámara y que, bueno, que es una labor quizás más artesana de lo que la gente puede pensar, ¿no? Sí, porque todas estas galerías que yo tengo de fotografía de autor aquí no hay retoque fotográfico, o sea, no hay manipulación, hay, pues, sí, 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 que igual si fuese si fuese de collage fotográfico o edición de Photoshop, pues, sería todo todo más sencillo, ¿no? O no, el tema de los colores que consigo como los consigo, ¿no? Pero mira, por ejemplo, en esta primera imagen que tenemos aquí, esta, voy a, vamos aquí, mirad, ¿veis? Toda esta parte blanca, esto está, esto en fotografía se hace, mirad, con un simple espejo, ¿vale? que tengo aquí, entonces lo que hacemos es que trabajamos una clave alta un día que el cielo esté con nubes, ¿vale? Y esta parte de aquí es el reflejo de la zona de arriba, ¿vale? De las nubes que incluimos en la parte de abajo, entonces este recorte es natural, o sea, aquí no hay nada de Photoshop, ¿de acuerdo? Y bueno, conseguimos una imagen completamente surrealista. Qué bueno, qué bueno. Vale. En esta, a ver, sí. Por ejemplo, en esta siguiente, claro, aquí parece como que hubieses hecho un barrido, una cosa rara, pero me parece que no, ¿no? Que... No, no, fijaros, esta imagen ya es un poquillo más compleja, esta está, he utilizado este filtro, ¿no? Es el Coquín Super Speed, que crea ese efecto de movimiento y los tonos, estos rosas que veis, estos tonos violetas, púrpuras, magentas, los producen este tipo de filtros, es decir, hoy en día, no sé si que me gustaría que la gente entienda, estamos muy obsesionados con el tema de es que este filtro produce dominantes, este no produce dominantes, hay numerosas comparativas en la red, yo quiero esos filtros que producen dominantes, o sea, estas dominantes que veis, son gracias a este filtro que claro, esto no es cristal, ¿vale? Tiene poca calidad y bueno, al incidir la luz directamente del sol, pues nos produce dominantes como esta, Con resultados pues muy pictóricos, ¿no? Y bueno, los rayos simplemente es un efecto del filtro, nada más. A mí me pasa un poquito lo mismo, ¿no? Cuando uso los filtros, no filtros con efectos raros, pero sí filtros degradados, tengo filtros de cristal si no quiero dominantes, pero también filtros de resina que generan una dominante y que si el filtro no es muy exagerado al final le aporta un puntito de color a la imagen que puede ser la diferencia, ¿no? Entre, para potenciar igual un momento de luz o para transmitir una emoción, ¿no? Sí, pero la gente si te das cuenta en la red está inundada de comparativas que si este filtro no produce dominantes, pero bueno, yo creo que poco a poco la gente va a ir cambiando el chip y se dará cuenta de las posibilidades que tiene, ¿no? Eso es, eso es. Sí, a veces estamos condenados un poquito o estamos, parece que nos lleva todo al cacharreo a que lo importante es qué objetivo usamos, qué cámara usamos, cuál es mejor, en la que da más píxeles y luego resulta que aparece gente, por ejemplo, pues en tu caso que empiezas a utilizar objetivos viejos, raros y cosas muy diversas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que si la gente pensase más en lo que quiere conseguir que en lo que supuestamente es mejor, pues igual descubrirían muchas cosas, ¿no? Sí. Bueno, poco a poco, ¿no? Yo creo que de todas formas todo esto que vais a ver ahora en el libro que tengo ahora que hablaremos de él viene todo. Bueno, si quieres, si quieres, mira, luego seguimos con esto porque es cierto que tú junto con David, o sea, con David, con Juan, que habéis dicho que hicisteis lo de Pictio, lo de Portfolio Natural, estáis ahora en plena campaña de crowdfunding, que es un método de poder conseguir nosotros como fotógrafos editar nuestros propios libros, o en Berkami, que es donde está hecho esto, hay músicos que consiguen sacar discos que si no no venían a la luz, trabajos mucho más personales y, en mi gusto, más enriquecedores que igual lo que puede publicar un editorial que siempre está pensando en qué se va a vender y no qué es lo que puede ser interesante, pues os habéis lanzado, quedan 30 días más o menos hasta el 10 de enero, ¿no? Sí, vamos a ir así. Va bastante bien, pero, bueno, habéis puesto una cantidad de dinero que no sé yo si va a cubrir todos los gastos, entonces, que la gente que quiera apoyaros, pues que se anime, porque yo creo que el libro va a merecer la pena, pero bueno, cuéntanos un poquito es un libro diferente, Javier, o sea, yo creo que eso hay que dejarlo claro, no porque lo hayamos hecho nosotros, somos dos fotógrafos que hacemos fotografía de paisaje, pero con dos formas de mirar y de entender la naturaleza completamente diferentes, lo cual ya, de primeras ya choca, porque el estilo de Juan es completamente diferente del mío. La parte de Juan tiene tres partes, el libro, una primera parte que es de Juan, en la que él, a través de la mirada, a través de la mirada personal, pues busca la creatividad en la fotografía, en cambio, la segunda parte es a través de la técnica, que es mi parte, donde yo, pues bueno, una serie de instrumentos, de filtros ópticos y de técnicas que ahora veremos, como la que acabamos de ver del espejo, pues trabajamos en la creatividad y finalmente, digamos que nos juntamos los dos en una parte que es donde trabajamos los movimientos pictóricos, vamos a trabajar siete movimientos pictóricos, el impresionismo, el romanticismo, pintura abstracta, surrealismo, expresión abstracta y minimalismo y aquí, pues, bueno, nos juntamos un poco los dos. Sí, además veo que contáis con colaboraciones también de gente interesante, Isabel Díez, Fran Rubia, Javier Lafuente, Antonio Camoyán, que igual muchos a nivel mediático no lo conocen, pero bueno, que se conoce río tinto como la palma de su mano, ¿no? Sí, bueno, es de los pioneros, de la fotografía de reportaje, yo cuando empecé como fotógrafo de reportajes, él era uno de las referencias, es un fuera de serie. Sí, hombre, la verdad que viendo tu parte es como, Dios mío, de cuántas cosas me va a hablar este. Sí, hay intros, drims, trabajos, es algo, es algo, a mí me parece un trabajo novedoso, muy interesante, las dos partes, la de Juan quizás la conozca un poquito más por estar hablando con él y por intercambio de pareceres, pero la otra, la de la técnica, también es brutal, es muy interesante. Vale, pues nada, el que quiera unirse a que este libro sea una realidad, porque claro, hay que llegar a la cantidad para que sea una realidad, pues que se pase por aquí, por la web de Evercami y tiene las diferentes posibilidades de mecenazgo que van desde los 30 euros que es conseguir el libro a través de asociaciones que se junten varios o incluso con talleres individuales, hay la posibilidad que puede ser una cosa muy interesante, la verdad que un taller individual con alguno de vosotros puede ser muy divertido, porque otra cosa no, pero a ver, se aprende mucho en vuestros talleres, pero luego está también el tema de cómo se lo pasa a la gente y se nota porque vuestros talleres repiten mucho, o sea, tenéis un grupo de fotógrafos que te repiten y eso es algo que quiere decir. bueno, aquí hay una fotografía que a mí personalmente me gusta mucho, pero que esta realmente no, es más rara visualmente que lo que realmente es la foto en sí, ¿no? porque aquí es la idea de que se te ocurra hacer esto. Y esto ya es un espejo que llevo de un metro por 70 o por 80, ¿no? Y bueno, empezar a trabajar con él es complicado porque pesa mucho, porque tiene que llevar detrás una manera gorda, una serie de asas y tal, y al final es una paliza física, ¿no? La llevar a los sitios, como haga viento, a la mínima se te puede caer, pero bueno, se pueden conseguir cosas muy curiosas, claro. Claro. Sí, porque aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo el sol del atardecer está iluminando el tronco con una luz lateral y aquí estamos viendo precisamente el causante de esa luz lateral pero estamos viendo como que fuese un contraluz, ¿no? Entonces, hay unos juegos novedosos. Claro, sí, sí, cosas diferentes y se trata un poco de buscar cosas diferentes, ¿no? Saber un poco de lo que hemos hecho siempre, ¿no? Este estado de confort y empezar a darle un poco vueltas al cuerpo. sí, bueno, además, digamos que este nuevo tipo de fotografía lo que te ha hecho a ti es que esos sitios que conocías tanto, de repente los estás redescubriendo, ¿no? porque supongo que los campos estos de Brihuela o demás esos los habrías visitado muchas veces pero de repente dices coña, pero esto me ofrece hacer cosas totalmente distintas. Sí, sí, aquí fíjate en esta imagen está hecha un, en julio con un calor terrorífico, no había ni niebla ni nada y entonces aquí, bueno, pues es uno de los talleres que hacemos aquí que es un clásico, pues estuvimos trabajando con los filtros niebla y fíjate, colocando aquí un par de filtros pues bueno, conseguimos crear ese aspecto, no parece que, bueno, parece más un amanecer, con bruma que un atardecer, ¿no? Pero bueno, el resultado es bonito. Sí, sí, más allá de más de conseguir efectos distintos, lo que sí conseguimos a veces en situaciones lumínicas que no son no las ideales, sino que no tienen ese factor de singularidad, de repente le das un toque de misterio, de ambiente que igual ese día no lo tenía, ¿no? Sí, claro, de eso se trata, ¿no? Aquí trabajamos el romanticismo, ¿no? Nos inspiramos en William Turner y creamos esos estados atmosféricos, bueno, una forma diferente de trabajar. Perfecto, bueno, luego esta técnica que a mucha gente le fascina los resultados, que es llamativa, pero bueno, que luego conseguir realmente resultados impactantes como el caso este tiene tiene su aquel, digamos, ¿no? Sí, esta es la técnica más complicada de todas las técnicas que nosotros trabajamos, es con diferencia la más compleja, la técnica de la vaselina. Aquí en este caso, por ejemplo, primero aplicas una capa donde tú quieras generar el movimiento, teniendo en cuenta que siempre el movimiento es contrario, si lo aplicas horizontal, el movimiento va a ser vertical, si es vertical o horizontal, etcétera. Tienes que trabajar primero con vaselina incolora, aplicarla y después esta imagen lleva pequeños matices con unas vaselinas de colores, ¿vale? Aquí tengo un bote de cooking, ahora las estoy fabricando yo a mi gusto y se aplica posteriormente. Y bueno, es una técnica que lleva mucho tiempo, a lo mejor para hacer una imagen como esta puedes tardar 45 minutos tranquilamente, ¿vale? Pero bueno, si la trabajas con calma los resultados merecen la pena. Curiosamente, ¿no? Lo que decías de que hay que pasar al revés, por ejemplo, si pasas con un dedo para conseguir estas líneas así, realmente tendrías que pasar el dedo. Exactamente, claro. Tendrías que pintar así, sí. Sí, claro. Pero claro, luego aquí habéis dejado, por ejemplo, una zona sin aplicar. Sí, aquí arriba también, mira, esta zona. Sí, o sea, tú tienes que pensar en que no hay por qué aplicar vaselina en toda la imagen, ¿vale? Además, es muy importante que a medida que vayas aplicando vayas haciendo fotos y fotos y fotos porque muchas veces la foto mejor no es la que tú crees que has visto en la pantalla LCD como terminada, ¿vale? Entonces, en este caso me ocurrió eso, ¿no? Me di cuenta que las imágenes en las que no había rellenado todos los huecos me gustaban más que las que sí había rellenado todo, ¿vale? Sí, al final es como, digamos, es distinto, pero al final estás haciendo un desenfoque selectivo, entonces, generas puntos de atención, además de parte, ¿no? Porque tienes, por un lado, líneas que están como transformando esas propias líneas del árbol, pero luego zonas nítidas que de repente es como, leche, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Sí, mira, además es que si te fijas bien, fíjate qué cantidad de movimientos tan sinuosos, bueno, eso es, la verdad que es muy, muy difícil de conseguir con la vaselina. Además, claro, yo creo que aquí es muy, muy, muy importante también elegir bien el motivo, ¿no? Porque aquí el propio árbol ya era sinuoso y luego tenía contraste de color, ¿no? Claro, esto es de cuenta que siempre que creemos movimiento, yo siempre digo que tiene que ser algo que acompañe ese movimiento. Si tenemos unos árboles verticales, pues bueno, aplica un movimiento horizontal para acompañar ese movimiento. En este caso, busque una ya muy retorcida para precisamente eso, acompañar esa sinuosidad con el momento que te proporciona la vaselina. Sí, digamos que no es aplicar estas técnicas o estos filtros al tuntún, sino ver dónde dónde pueden aportarnos más, ¿no? Porque, claro, esta, por ejemplo, que es también del tema del... Uy, se han mantenido los... se está huyendo antes, sí. A ver. Así. Y, claro, aquí, por ejemplo, que estamos en un paisaje desértico, claro, utilizando la técnica del espejo que has presentado antes, claro, de repente es como en medio del desierto has creado un lago o incluso has creado algo totalmente marciano, como que fuese una... Sí, totalmente Dalí. Sí, de eso se trata. Este es el taller que estamos preparando ahora, que vamos a dar a finales de enero y febrero, en par de narreales, y bueno, vamos a intentar hacer fotos diferentes, ¿no? A las típicas. Y una de las... de los platos fuertes va a ser la técnica del espejo, ¿no? Trabajar allí los reflejos, porque, bueno, ya ves que el resultado es completamente diferente, ¿no? De la habitual. Eso es, eso es. Y hay una que también creo que la gente suele llamarle mucho la atención, que es el puntillismo, que no es un... no es el típico paneo de cámara, porque el paneo, el barrido vertical, digamos, que genera líneas, pero aquí se aprecian cómo van... Bueno, cuéntate un poquito la intención de esta técnica. Esto es un ejercicio que hacemos dentro de nuestros talleres en la parte de impresionismo y para acercarnos a la pintura de Seurat, ese puntillismo, ¿vale? Pues bueno, estuvimos probando infinidad de técnicas, hemos probado de todo, ¿no? y la única que así nos permitía acercarnos un poco a Seurat era una técnica que elaboramos mediante movimientos milimétricos que vamos haciendo en los que no existe ningún tipo de trepidación a los lados y hacemos pues como las agujas de un reloj nos van un poco de clic, 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 clic y aquí lo que hacemos es un paneo pero milimétricamente. Los tonos que veis son tonos naturales que nos proporciona el objetivo que hemos utilizado, en este caso ha sido un objetivo cacadióctrico que, bueno, mucha de la gente que ahora nos está escuchando pues dirá, anda, si yo tengo uno ahí escondido en un cajón de hace 20 años, ¿no? Bueno, yo tengo uno escondido ahí y es una joya, Javier, yo estoy en el taller y digo, coño, pero tanto hablar de... Sí, 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 joder. Y lo tengo ya aquí en un objetivo de espejos, pero fíjate que tonos te proporciona, Javier, sobre todo los azules, fíjate, esta imagen no solo no está editada, sino que he tenido que desaturar, que se dice pronto, o sea, la parte de arriba, toda esta parte que veis arriba, he tenido que coger los azules y bajarlos muchísimo porque se me reventaban, porque es un objetivo que, bueno, que si trabajas las sombras, ¿vale? Los empresonistas decían que los negros no existen, ¿no? Ellos no tenían en sus paletas de colores, no utilizaban el negro, utilizaban el azul, porque decían que las sombras eran azules, ¿no? Y es algo que yo vivo en mis cursos y este objetivo lo que hace es que las sombras las convierte en azul. Lo que pasa es que aquí, si veis toda esta saturación de rosa, la parte azul era igual de saturada, ¿no? Entonces, tengo que coger el canal de azules y desaturarlo porque quedaba demasiado como si hubiese cogido el Photoshop y me hubiese puesto como un loco ahí a darle saturación, o sea, para que veáis hasta qué punto no están editadas las imágenes. Al final, es todo experimentación, todo búsqueda y además lo bueno es que seguís explorando. Bueno, no paramos, yo paro de comprar chipers y hacer inventos. Esta imagen es, bueno, es un poco, es más compleja porque, mirad, utilizamos un filtro que se llama Split Fill que es una lente macro, ¿vale? Es como cualquier lente macro de las que conocemos con la diferencia de que la mitad no hay lente, ¿vale? Entonces, eso nos permite trabajar con dos zonas de enfoque y tres de desenfoque. Si os fijáis aquí, esta amapola blanca está muy cerca de mí y la he enfocado con la parte de abajo. En cambio, esos cardos que estaban, pues calculemos aproximadamente a diez metros, están enfocados con la parte de arriba. Se trata de un poco de buscar el enfoque de la parte de arriba y de abajo por aproximación, buscar un momento como este, un atardecer, ¿no? Y, bueno, conseguir una imagen diferente. Que la gente que la ve, lo primero que va a pensar es que es una múltiple exposición, Que hemos unido dos imágenes y aquí no trabajamos eso. Sí, sí, todo con filtros. Bueno, hay más fotografías, ya os digo que es una locura lo que se puede llegar a conseguir simplemente, bueno, atreviéndose, ¿no? Yo creo que la idea de este tipo de fotografía es atreverse. Sí, claro, es que dedicarle muchas, muchas horas, bueno, en mi caso, como médico profesionalmente a ello, pues, bueno, le puedo echar la vida entera, ¿no? Pero, claro, el problema que lleva esto es la cantidad de horas que necesitas, Javier, para aprender tú solo, como es mi caso, todas estas cosas para luego enseñarlas, ¿no? Entonces, claro, si empiezas tú por tu cuenta a comprarte aparatos y tal, si no te lo enseñan, pues, requiere muchísimo tiempo, ¿no? Pero, bueno, luego merece la pena, ¿no? Bueno, bueno, pues la gente tiene ahora una posibilidad de, bueno, de darle un poquito de caña de esto sin dedicar tanto tiempo gracias al libro que vais a hacer y si no, pues gracias a esos talleres que estáis que estáis relacionando, realizando, perdón, y nada, a seguir dándole caña. Aunque, bueno, tú haces, sigues haciendo de todo, obviamente, sigues haciendo también no solo experimentas, sino también sigues trabajando en la fotografía, vamos a llamarlo, tradicional, ¿no? Sí, sí, yo sigo, porque mis clientes, pues, bueno, me piden, me siguen pidiendo, ¿no?, ese tipo de fotografías y bueno, son dos facetas, ¿no?, una faceta nueva que estoy desarrollando, implica más tiempo, más dedicación, pero bueno, sigo, 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 sigo. Solo cuando llego a los sitios ahora divido un poco, digo, venga, primero voy a hacer una serie de imágenes así como muy perfectas, lo mejor que pueda, ¿no?, que tiene una complejidad increíble, como tú sabes mejor que nadie, ¿no?, porque tienes que buscar el momento, el lugar, la composición perfecta, la luz, todo, ¿no?, y luego ya, cuando he terminado de hacer ese tipo de fotos, ya empiezo a sacar htrs, aparatos y empiezo a desarrollar otro tipo de fotografía, o sea, que intento siempre hacer las dos cosas. Ok, ok, pues, perfecto, yo creo que hemos hecho una pincelada de, nunca mejor dicho, ¿no?, una pincelada de luz sobre, sobre tu trabajo y cómo ves tú la fotografía. Ok. Gracias por ser el pionero en esta nueva aventura de vídeos y yo creo que ha resultado, ha resultado interesante. Muy bien, muchas gracias. Venga, pues estamos en contacto y a ver si el libro va para adelante, que lo merece. Muy bien, pues nada, un abrazo, ¿vale? Un saludo. Adiós. Hasta luego. Un saludo. 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 Un saludo.